Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Compartimos la entrevista que el conductor de tiempo zonal, Félix Cuesta, le realizó al Intendente Municipal, Matías Rapalini. Estamos en Maipú con el Intendente Municipal, Matías Rapalini. Sí, Matías, hay varios temas importantes. El plan Hábitat, ¿qué están haciendo en este momento? Bueno, hace más o menos un mes nos empezó a llegar lo que es el desembolso del plan de Hábitat. El plan Hábitat, o como se llama Hábitat, es el mejor vivir de la comunidad de Maipú, donde van a tocar varios factores, desde cordón puneta, desde veredas, luminarias. Vamos a tener un centro, que es un nido, que es un centro cultural, que va a estar en el barrio Ñón. Vamos a tener, se va a hacer todo lo que es un trabajo con todas las plazas periféricas, donde también se le van a poner luminarias, veredas, luminarias, cestos, bancos. Y bueno, todo esto lo que va a hacer es, como el nombre lo dice, mejorar todo el ambiente de cada barrio y de cada ciudadano de Maipú. ¿Cuándo se comenzaría esto? Ya se está comenzando. Se comenzó a hacer lo que es el cordón puneta en las 50 y las 70 viviendas del barrio Villa Benelli y Barrio Unión, que es donde tocan estos dos barrios, estas dos, con relación de casas. Y bueno, y después, a partir de ahí, bueno, también se toca lo que es el polideportivo, donde se va a hacer una cancha de hockey, donde se van a hacer dos playones para básquet. Y bueno, todas las mejoras que se pueden ir haciendo en todo lo que es la cuestión de hábitat para la comunidad de Maipú. Intendente, Santo Domingo está esperando el agua. ¿Qué pasa? El agua ya se está terminando. Faltan los últimos metros. Por suerte, la comunidad de Santo Domingo está teniendo agua. Esto es un plan que se viene realizando, lo viene realizando el SPAR. Y bueno, gracias a Dios, la mayoría de la comunidad de Santo Domingo ya tiene agua. ¿Qué se está haciendo concretamente para lograr la construcción de viviendas en Maipú y en las armas? Bien, en Maipú tenemos un plan que se llama el Plan Compartir, que van a haber 18 casas para Maipú y 2 casas para las armas. Este Plan Compartir consiste en que la provincia pone el 60% y el 40% lo pone el municipio con las personas designadas. Las personas designadas tienen que tener un terreno escriturado a su nombre. Y después tenemos lo que es el Plan de Vivienda Federal, que son 246 viviendas, que es a nivel nación, que van a estar distribuidas en dos barrios que tenemos acá en Maipú, más 15 viviendas, que esto nos está cediendo la provincia, que son viviendas en seco. Estamos hablando alrededor de 281 viviendas que se van a estar construyendo de acá en adelante para Maipú. En este momento estamos abriendo las licitaciones, se están realizando lo que es la licitación de las 246 viviendas, así que bueno, trabajando mucho para que rápidamente pueda terminarse este gran Plan de Vivienda de Maipú para poder entregar a todos los beneficiarios de Maipú. Estas viviendas ya tienen beneficiarios, ¿por qué? Porque esto fue de un plan que se armó de un banco de tierra, bien, que se entregó el año pasado, y lo que se hace es que se le pone una vivienda arriba. Intendente, estos planes de vivienda y otras obras, ¿cuáles son las que están previstas en el presupuesto provincial? En el gobierno provincial, todo lo que es la cuestión de agua, de llevar el agua a los predios, después tenemos el mejoramiento del hospital, tenemos el mejoramiento del polideportivo, el mejoramiento de todo lo que es la cuestión de la parte edilicia del edificio, y bueno, esto más o menos son 20 millones más o menos que nos está tocando de la provincia. El mantenimiento y mejoramiento de las calles, ¿eso lo hace la municipalidad? Sí, lo hace la municipalidad. Igualmente, obviamente, estamos teniendo ahí, nos está dando Nación, un subsidio de 20 millones de pesos para ampliar la cantidad de cuadras para Maipú. Lo que pasa es que, bueno, también en lo que es la cuestión de inversión, se va a hacer un caño troncal, cloacal, que eso nos va a permitir llevar al 100% de cloacas para Maipú. Esto lo que hace es que estaríamos eliminando lo que serían las plantas de rebombeo. Así que esto también es algo que se está ya trabajando, y obviamente están las licitaciones próximas a salir. Importantes son las obras para mejorar el ambiente de la comunidad y para mejorar la vida de los que viven en el partido de Maipú. Pero la cultura no es menos importante. Acercarte. Bueno, el programa Acercarte es un programa de la provincia que acerca un fin de semana de eventos, donde, bueno, vamos a tener a Chaqueño para vecinos el día 21. El evento va a ser el sábado 20 y el domingo 21. El día 21 vamos a tener a Chaqueño. Y, bueno, obviamente vamos a tener otras bandas, y vamos a tener lo que es la parte de obra a la señora Borges. Así que, bueno, realmente muy contentos y esperando este gran evento que vamos a tener todos los Maipú. Y, realmente, invitar a todas las comunidades vecinas, ¿no?, para que nos acompañen el 20 y el 21. Ya lo charlaríamos más adelante. Gracias, Intendente. Talleres de Artes Plásticas ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta dibujar? Hay un lugar donde podés aprender a hacerlo y compartir un cálido lugar haciendo lo que te gusta. Te invitamos a acercarte a la Escuela Municipal de Arte en Alcina 352, en el horario de 8.30 a 12 horas y de 16 a 19 horas para inscribirte. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respeta los límites de velocidad. Si vas en moto, usa siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usa siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Talleres de danzas. Te ofrecemos una amplia variedad de posibilidades donde podés expresarte a través de las danzas. Salsa y ritmos latinos. Danzas árabes. Folclore. Tango y freestyle. Si te interesa alguno de estos cursos, acercate a la Escuela Municipal de Arte en Alcina 352, en el horario de 8.30 a 12 y de 16 a 19 horas. Ailín Armada batió dos nuevos récords en lanzamiento de disco y de bala en el torneo provincial de atletismo disputado en Mar del Plata durante el fin de semana próximo pasado. En la siguiente nota, la atleta maipuense nos comenta acerca de este nuevo logro y de su preparación para los torneos que vienen. Sí, estuve participando en el provincial sub-20, en donde pude lograr dos récords de torneo. Uno en lanzamiento del disco con 51.78 y luego en lanzamiento de bala con 14.06. Sí, bueno, ya tuve un par anteriormente, pero no con marcas tan elevadas, digamos. Así que poco a poco vamos mejorando y eso está bueno. Sí, estaba vigente desde el año 1978, así que lo pude batir. En bala no pude clasificar para el panamericano porque piden 14.80 y algo, todavía queda unos centímetros. Después en disco sí, ya lo tenía desde el fin de semana que competí en azul, que lancé 50.46. El sudamericano es en mayo y en julio es el panamericano. Estamos trabajando desde el 6 de enero, doble turno. Ahora ya, como vienen torneos, ya empezamos a descargar un poquito. Ya no es tan intenso la preparación. Y bueno, y apuntando a esos dos torneos que son muy importantes. Después, ahora a fines de mayo, tenemos el Grand Prix sudamericano, que se va a hacer en Buenos Aires, donde va a haber presencia de brasileras, chilenas, en el lanzamiento del disco. Y va a estar la presencia de Rocío Comba, que es la atleta olímpica de Argentina, en lanzamiento. O sea, es un Grand Prix, donde vienen gente de todas partes. Así que sería más o menos representando a Argentina. Y está planificado para el sudamericano y para el panamericano. Más o menos 55 o 56 metros es lo que está planificado para lanzar en esos torneos. Estoy bien, así que, aparte de, tenemos un equipo que nos ayuda un montón, que es la doctora Mariana Galarraga, Micaela Casado, que está en toda la parte de nutrición, todo. Así que, dándome una mano muy importante. Sí, ya el año pasado terminé el secundario, así que este año vamos por el profesorado de Educación Física. Y todavía no sé cuándo arranco, pero bueno, con ganas. Sí, calculo que sí. O sea, pero yo voy a priorizar siempre el atletismo y después la carrera, porque es lo que me gusta y por lo menos se van dando las oportunidades. Agradecer al municipio por brindar los traslados siempre. Así que, y a toda la gente de Maipú que siempre nos apoya. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Hábitat, gestión Matías Rapalini. No es lo importante lo que uno hace, sino cómo lo hace. Subsecretaría de Espacios Verdes, Hábitat, Módulo Verde, gestión Matías Rapalini. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota más en el mar. El mar sería menos si le faltara una gota. Cuidar y proteger el medio ambiente está en tus manos. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Reciclar está en tus manos. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Hábitat, Módulo Verde, gestión Matías Rapalini. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Taller de guitarra y percusión. Te invitamos a participar de un taller donde a través del cuerpo, objetos e instrumentos, puedas expresar ideas y sentimientos. Acercate a la Escuela Municipal de Arte en Alsina 352 de 8.30 a 12 y de 16 a 19 horas para anotarte. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.